En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, entre el Banco de la Nación e IBM. Este acuerdo transaccional ha sido ahora auditivo. Una estación de servicio en las afueras de La Plata fue asaltada dos veces. Una de las empleadas fue tomada como escudo por el delincuente. Bueno, yo estaba cobrando a un cliente y llega la persona esta, que yo pensé que era un cliente más. Seguía haciendo lo que estaba haciendo. Un millón de mujeres de capital podrán hacerse gratuitamente el Papa Nicolau en hospitales municipales y centros barriales. En una época, Tita Merelo insistía mucho en sus programas. Hacerte un Papa Nicolau y fue un boom en ese momento. Pero como... Vos eres una persona que nunca sos reticente a hacer declaraciones de lo que sentís y cómo vivís el fútbol. ¿Por eso soy polémico? Yo creo que sí. Porque uno piensa cosas que... Digo esto polémico... Por ahí usted no tiene las pelotas de querer decir lo que yo lo digo. Gracias. 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 Gracias.